Nos vamos a los Estados Unidos porque la información en gran parte se centró en lo que sucedía en la capital, allí en Washington, donde allí observamos a el expresidente Donald Trump en su tercera presentación tras una acusación formal de la justicia federal. Es un día muy triste para los Estados Unidos, dijo Trump en una breve declaración en el aeropuerto de Washington bajo la lluvia antes de subirse a su avión. Esta es la persecución a un opositor político, esto nunca debió haber pasado en los Estados Unidos, es la persecución de la persona que está liderando por números sustanciales en la primaria republicana, estoy superando a Biden por mucho, no lo podés vencer y entonces lo procesás. No podemos permitir que esto pase en los Estados Unidos, insistió el expresidente Trump. Gracias por ver el video.